¡Qué tremendo estuvo el juego! Sí, ¿viste la cara de Lanzanero cuando batía la pelota fuera del parque? Sí, chico, hace poco mi papá también tenía la misma cara. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Bueno, todo empezó el sábado. Mamá estaba preparando el almuerzo antes de que saliéramos a la práctica de béisbol. Carlos, ¿vas a comer pollo antes de irnos? Quizás. Bueno, entonces lo dejo afuera. Voy a buscar mi cartera y cuando regreso nos vamos. Carlos, apresúrate. Agarra tus cosas que nos vamos. Ya casi son la una de la tarde. Vamos. ¡Qué muchacho! Tengo mucha hambre. Ese emparedado de pollo se ve muy bueno. Todo cuenta cuando se trata de proteger a su familia, al igual que cuando está en su... Buenas tardes fanáticos del juego de pelota y bienvenidos a la transmisión de hoy del partido de los Texas Rangers contra los Orioles del Baltimore. En vivo desde el Camden Yard. Son las 5 de la tarde de esta hermosa tarde en Baltimore con la temperatura sumamente agradable de 68 grados. Este es el segundo juego de la serie con los Rangers abriendo el juego anoche con extra turnos al bat. ¡Guau! Ese es el toque formidable que jamás hayas visto, Pepe. Reynolds acaba de propinar un toque perfectamente y burló el tiro a primera base. Bueno, vamos a ver qué los Rangers van a hacer con todas las bases llenas aquí a la altura de la... Bueno, señor Fernández. Así que estuvo toda la noche vomitando. ¿Y dice que no ha podido mantener nada en su estómago? Sí, doctora. Estuve de un lado a otro con calambres y náuseas. Cuando no estaba vomitando, estaba con diarreas. No he podido comer nada excepto por galletas de soda y hasta esas las vomité. ¿Y desde cuándo empezó a sentirse así? Pues llegué ayer en la casa a eso de las 5 y media. María y Carlos habían salido para el juego de pelota. Estaba hambriento por lo que me comí un emparedado de pollo que encontré en el mostrador de la cocina. Y cuando terminé de comerlo, me empecé a sentir así. Señor Fernández, creo que usted se enfermó a causa del emparedado de pollo. ¿De verdad? Se veía y olía bien. Bueno, no es posible saber si los alimentos son sanos solamente con mirarlos. Porque las bacterias que pueden enfermarte no se pueden ver, oler o probar. Las bacterias crecen rápidamente en los alimentos que dejamos fuera por más de dos horas. Especialmente durante climas cálidos. Tal vez fue mi culpa. Yo olvidé de poner el pollo y el emparedado de pollo en la refrigeradora cuando salimos de casa. Estábamos apurados para llevar a nuestro niño al juego de béisbol. No se preocupe, señora Fernández. Su esposo es muy saludable y comenzará a sentirse mejor dentro de unos cuantos días. Pero la próxima vez, recuerde, refrigerar el pollo y los emparedados de pollo dentro de dos horas después de prepararlos. O una hora si la temperatura es 90 grados Fahrenheit o mayor. Esto puede reducir las enfermedades a causa de los alimentos o el envenenamiento a causa de los alimentos. Eso es lo que tengo. Me enfermé a través de los alimentos. Señor Fernández, las enfermedades causadas por bacterias se muestran similar a la influenza. Con náuseas, vómitos, diarreas o fiebre. Porque muchas personas no reconocen que la enfermedad es causada por las bacterias u otros patógenos en los alimentos. Muchos de estos casos se pueden prevenir. Mire, llévese este folleto. El folleto tiene cuatro pasos simples que usted puede seguir para proteger a su familia. Limpiar, separar, cocinar y enfriar. Y asegúrense de llamar si tienen algún problema. Muchas gracias, doctora González. Muchas gracias, doctora González. De nada. ¡Guau! ¡Tremenda historia! ¿Y cómo se siente tu papá? Papá comenzó a sentirse mejor en solo unos cuantos días. Pero el doctor nos explicó que algunas personas se pueden enfermar más que otras. Y hasta pueden terminar en el hospital. Los niños menores de 10 años como nosotros. Las personas que van a tener un bebé como tía Linda. Y los más viejitos como nuestros abuelitos. Deben de tener mucho cuidado para evitar enfermarse por las bacterias en los alimentos. La doctora González también nos dio un librito con información muy clara de cómo mantener los alimentos salvos. ¡Mira! ¡Qué claro está! ¿Puedo verlo? ¡Claro! Ven, le prometí a mi mamá que le ayudaría a preparar la cena. Hola mamá. Juan está conmigo. Le conté cómo papá se enfermó la semana pasada. ¿Te podemos ayudar a preparar la cena? Claro que sí chicos, pero primero ambos se lavan las manos. Ah, sí, tenemos que lavarnos las manos con agua, tibia y jabón. Por lo menos 20 segundos. Es como cantar feliz cumpleaños dos veces. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Mamá, esa no es la misma tabla de picar que usaste para cortar el pollo crudo, ¿verdad? No, Carlos. Esta es una tabla de picar limpia. Estoy cortando los ingredientes de la ensalada, ¿ves? Y te lavaste las manos después de cortar el pollo crudo, ¿verdad? Claro que sí, Carlos. Has aprendido bastante rápido cómo manejar los alimentos. Muy bien. Papá, ¿ya es tiempo de verificar la temperatura del pollo? Sí, Carlos. Déjame buscar el termómetro para asegurarnos que el pollo haya llegado a 165 grados, Fanny. Aquí está. Ah, gracias. Sí, ya está listo. Chicos, ambos lleven la tortinha, el arroz y el limón a la mesa. Claro, mamá. Por supuesto, mamá Fernández. Gracias. Tienes. Y tenemos que recordar de enfriar cualquier sobra dentro de dos horas. O si no, desecharlas porque las malas bacterias pueden crecer en los alimentos, ¿verdad, papá? Así mismo, Carlos. No puedo esperar para regresar a casa para contarle a mi familia sobre los cuatro pasos para mantener los alimentos sanos. Limpiar, separar, cocinar y enfriar. Porque yo no me quiero tomar. No puedo esperar. Vale. No, 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 no. No, no, no.